Música Lorena, me siento bien contento, mija, de estar con ustedes el día de hoy Gracias Disfrutando del paseo de la Tobara Gracias amigo por este paseo muy bonito ¿Cómo te la pasas, amor? Muy a gusto Todo es amor Ustedes muchachas, ¿cómo están? Muy bien Bien a gusto Bien a gusto Claro que sí Qué bueno Música 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 Y así voy cantando y así voy pensando nada más en ti Y así voy gritando que te amo tanto me haces tan feliz Música Y es que a cada momento siempre pienso en ti Música 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 ¿Qué pasó mi hija? Díganme Me habló al gitano y me dijo que le haga como le haga no le va a pagar las 3 toneladas de mota que le debe Música Mira mi hija dile a ese cabrón que chingue a toda su madre y de mi no se va a burlar ese cabrón Dile al R7 que lo quiero vivo o muerto Música